¡Está grabando! ¡Hards! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Rose! ¡Mierda! 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 ¿Quieres algo? ¡Sí! ¡Mierda bien las manos! ¡Mierda bien las manos! ¡Mierda bien las manos! ¡Vaya, que tú live! Devuelve, devuelve, devuelve Devuelve, devuelve Devuelve, devuelve Devuelve No es final de vídeo, ¿eh? ¡Ay, que se complica, se complica, se complica, se complica! ¡Vamos! ¡Se acabó!